Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Señores Lapis Consciente y Toxicrow hacen las paces por decimo quinta vez no sé si esta es la vez número 137 o la número 542 pero como ya ustedes saben si son seguidores del género Lapis Consciente y Toxicrow se han ido en guerra varias veces han hecho las paces varias veces y ahora no ha sido la excepción. Y otra vez hicieron las paces en una discoteca incluso interpretaron juntos el tema de K.P. Aldo la versión clásica y yo pensando digo yo con este auge que hay ahora del rap. Seguirán que con la cuestión de Roche y todo esto y Mandrake y el Foto y todo esto que se ha destapado hay una hambre de rap la gente está consumiendo rap y digo yo en este tiempo 2019 como está el rap. Ahora ya como está el rap rompiendo en República Dominicana creen ustedes que una colaboración entre Lapis Consciente y Toxicrow estos dos pilares del género una colaboración pero no una colaboración por hacer no una colaboración hecha correctamente un rap duro con todo y video un video bien producido bien hecho y darle promoción. ¿Creen ustedes que en este tiempo si estos dos pilares del género se unieran hicieran una canción daría resultado? Yo personalmente creo que sí. Yo creo que a pesar de que Toxic ahora mismo no está mucho metido en lo que es la música así de lleno porque se ha dedicado más a lo que es la infraestructura, la construcción, bienes raíces. Pero su talento está ahí y yo creo que un rap de ellos dos como en lo viejo tiempo daría resultado si ellos le invierten por los dineros tienen ellos para invertirle pueden hacer un video de calidad pueden pautar el tema lo pueden hacer. Digo yo un tema para la calle como ellos dos saben hacerlo que a pesar de todo ellos ser tan buenos amigos hay muy pocos videos de Toxicrow y Lapis Consciente solamente el video de Javierito el video ese video clásico de Capé al Doe pero son muy pocos los videos de ellos dos. Digo yo que sería buena colaboración y brindarle al público eso ya anteriormente yo había hablado aquí de que sería fantástico de que se hiciera una versión de Capé al Doe 2019 con los cuatro pilares vaquero, tóxico, joa y Lapis Consciente pero hay que ver vamos a empezar por algo ya hicieron las pases. Lapis Consciente dice que va a soltar un tema semanal a uno de esos temas con Toxicrow y lánzalo para la calle yo creo que puede dar resultado porque por qué no digo yo creo que puede dar resultados si ellos lo hacen bien me gustaría que en los comentarios me digan ustedes creen ustedes que si hoy en día 2019 Lapis Consciente y Toxicrow hacen un tema con todo video pueden obtener resultados positivos la calle acogería este tema si o no me lo dejan en los comentarios bueno mi queridos urbanos y esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho compartir y darle like y será hasta una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas